José Joel José Joel arribó a la Ciudad de México la noche de este miércoles procedente de Miami, Florida, después de pasar el fin de semana más amargo de su vida en búsqueda de su fallecido padre, José José. El hijo del príncipe de la canción dejó claro que no puede revelar los detalles del acuerdo que firmó con su hermana Sara Sosa Salazar y que los llevó a lo que él llamó una tregua para poder celebrar en paz los funerales y homenajes para su padre No puedo hablar mucho lo sucedido ayer fue algo que se dio gracias a todo lo que se hizo estos últimos días, gracias a su apoyo gracias a esta presión de poder lograr lo que se logró ayer logramos lo que logramos nos logramos ya juntar con otra parte de la familia, como se dieron cuenta logramos un trato, logramos esta tregua estamos unidos ahorita en familia para poder lograr el entierro, el homenaje digno que merece mi padre José José hay mucho todavía que hablar hay mucho que resolver, pero en estos momentos les pido respeto me permites tantito por favor, ahorita pedimos respeto, perdimos duelo les agradezco cuando salimos el domingo no traíamos cara, la noticia estaba muy fresca, les pido una disculpa, nos fuimos no sabíamos a qué íbamos a llegar pasó todo lo que pasó, pero gracias a Dios ahorita lo importante es que estamos unidos en familia como ustedes vieron, para honrar la muerte, entierro y homenajes, tanto en Miami tanto en Miami como en México ahorita yo regreso a México mañana tengo que trabajar el viernes salimos otra vez para allá para estar en los homenajes para estar en el velorio para estar presente con la familia con mi hermana, que también regresa un ratito a ver a su baby y se regresa otra vez para allá la semana que entra llega el cuerpo de mi padre aquí a México para allí no lo sé todavía pero entre martes y miércoles para poder llevar a cabo los homenajes acá, todo lo demás toda la logística todo lo que se está logrando está sobre la mesa les repito, lo importante es que vimos con el cuerpo es que lo vimos es que ahí está ahí está ahí está por favor ahí está ahí está les repito tendré mi momento con él ahora que regrese para allá por lo mismo porque bueno la vida sigue y aquí estamos y hay que pagar luz, gas y renta ustedes saben entonces muchas gracias no quiero que se empujen no puedo hablar más entiendan por favor eso es a lo que llegamos y acordamos el día de ayer seguimos un momento seguimos haciendo equipo la gente se pregunta sobre perdón por eso por eso por eso mi amor por eso por eso pues porque somos somos familia les repito tenemos tenemos mucho que solucionar tenemos mucho que platicar pero ahorita lo importante es honrar enterrar velar a mi señor padre ya después vendrán muchas tantas cosas la logística se está dando de tal manera que se pueda honrar los deseos de mi padre entonces vamos a ver lo que se logra gracias a Dios les repito ahorita estamos en unión familiar ahorita estamos tranquilos entiendan 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 estoy muy nervioso estoy muy cansado estoy muy agradecido con ustedes de veras hicimos un equipo muy padre hicimos una labor muy bonita no sabíamos a lo que íbamos a llegar pasó todo lo que pasó pero ahorita les repito lo importante es que estamos unidos en familia para despedir a mi papá como se debe fuera de eso ya veremos que es lo que sigue y como se va dando familia gracias ya no puedo hablar más por favor respeten el duelo mis hermanos por favor denme chance los hemos portado muy bien el cantante tendrá una presentación esta noche en un centro nocturno de aguas calientes donde presente será un momento muy emotivo para él no sé qué va a pasar mañana la verdad es el primer evento que tengo después de la muerte me imagino que va a ser muy emotivo para mí para la gente que nos acompaña les agradezco muchísimo como dice la canción gracias por tanto y tanto amor de parte mía de Marisol de toda mi familia que Dios los bendiga mucho no puedo decir más familia permítanme permítanme ahorita estamos logrando lo que estamos logrando unión familiar para enterrar a mi papá como se debe después platicamos de todo lo demás por favor permítanme llegar a mi casa para poderme descansar porque tengo tengo todavía una familia complicada los quiero mucho familia gracias José Joel abandonó el aeropuerto a bordo de un taxi no sin antes tomarse fotos con algunos admiradores que aguardaban en las inmediaciones del aeropuerto listos listos listísimos pati y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de youtube que esperan denle click va a haber todos los programas de ventaneando completitos así es las notas del día contenido exclusivo solo aquí en ventaneando los esperamos los esperamos